Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra y tú me ves Te has de dar cuenta, que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones tan lindas de amor, que escribí para ti Pensando en ti, confieso que como aquellas ya no escucharás Y mañana sé que esta canción, tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito, te hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y siente muy dentro Que duele el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra y tú me ves Te has de dar cuenta, que para ti no soy aquel Te has de dar cuenta, que para ti no soy aquel